Xiaomi presenta Model of the Year Perú 2022. Te buscamos a ti. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Model of the Year 2022. Esta es la quinta edición y no me puedo sentir más contenta de estar aquí con todos ustedes. Hemos estado por muchas ciudades del Perú, empezando por Lima, hemos estado en Trujillo, Arequipa y Cusco. Y finalmente tenemos a nuestras 10 finalistas, más de mil participantes que estuvieron con nosotros, pero finalmente quedaron 10 quienes son parte de este Reality Model of the Year. Pero antes de empezar la competencia, quisiera presentar a mi jurado de lujo. Ellos son Mónica Galese, empresaria y fundadora de Isidra Lima y Miami. Tengo a Roger Loaiza, diseñador de moda y activista, me encanta tenerlos aquí. Y también a mi querida amiga Tana Rendón, diseñadora y creadora de contenido. Mi nombre es Mónica Galese y tengo una tienda que se llama Isidra. Una tienda en Lima y tengo una tienda en Maya. Multimarca, latinoamericana, de Estados Unidos, de Europa. Y lo mismo en Maya. Muchas marcas peruanas y uno de los sueños era poder enseñar al mundo la moda peruana. La mujer de Isidra es una mujer fuerte, empoderada, independiente, atrevida. Creo que me eligieron como jurado de Model of the Year Perú porque yo tengo que trabajar con modelos. Parte de lo que yo hago para poder enseñarle a mi público comercialmente qué es lo que tengo es elegir a modelos. Hay falta de modelos en el Perú que sean peruanas y siempre busco que sean profesionales. Creo que la humildad en una modelo es algo súper importante. Que sepa profesional, que sepa trabajar, que sea rápida, activa y que siempre esté dispuesta a lo que la marca le diga. Soy diseñador de modas peruano. Hace ya 25 años que vivo acá en Perú y hace más de 15 que me dedico a la moda. Cada colección es un viaje distinto, por así llamarlo. Siempre me gusta partir de un concepto bastante concreto. Es como una matriz de la cual van saliendo, digamos, la colección en sí, el look, los accesorios, la música con la que decido acompañar la colección en un desfile. Me gusta que así sean mis colecciones, que siempre hay una razón detrás de la elección de las telas, de la carta de colores y tratar de comunicar un sentimiento, sobre todo a través de la ropa. Me inspira el cine. El cine siempre funciona como una referencia. Me gusta imaginar también quizá una situación, un momento y que a partir de ello pueda surgir una historia con un personaje creado por mí desde cero. Me encanta ese nuevo concepto. Me parece que es algo que responde un poco a nuestro crecimiento, a nuestra evolución como sociedad. Ya no estamos buscando un perfil que se limite solamente a lo físico, sino que responde más a una esencia, a una manera de ser. Entonces creo que la gente está buscando modelos, como las publicitarias, de moda, etc. También la gente que decidimos ir en redes sociales, también queremos ver que sean consecuentes con lo que predican. Entonces me gusta, digamos, que ahora no se busque solamente una cara bonita, sino que veamos que sea una persona completa y que desde su plataforma pueda aportar de alguna manera, ¿no? Ayudar. Soy diseñadora de moda y creadora de contenido. Estoy ya en la cancha diseñando como una tienda propia ahora. Mis inicios con la moda en realidad vienen desde muy temprana edad. Mi familia siempre tenía una joyería y yo he estado rodeada de belleza, de equilibrio. Y a la par empecé mi blog. Poco a poco fue escalando. Una de mis primeras colaboraciones fue con una marca de retail muy importante. Y ya, estoy acá, imagínate, como jurado de este increíble show. Siempre quise traer a fácil y romper paredes y barreras de la moda. Tenían que haber más voces que desmenuzaran un poco lo complicado de la moda, que hicieran entender a las personas que no se sentían parte de este mundo. Hacerles entender cómo funcionan las tendencias, cómo el trabajo de los artesanos. Todo lo que está detrás porque finalmente, claro, es una forma de la moda, es una forma de comunicación. Y tratar de ver un poco hacia adentro, hacia nuestros diseñadores peruanos, latinoamericanos. Saber que primero estás tú como esencia antes de marcas, adelante, ¿no? Y que hablen por ti. Y siempre ha sido ese mi mensaje. Me han elegido como jurado porque siento que las cosas han cambiado. También este formato busca encontrar a personas genuinas, a chicas que tengan algo más que decir, algo más que contar. Y hoy en día realmente no podemos falsear nada más. También estamos buscando modelos, talentos que sean un poquito más alma. Y siento que por eso me han llamado, porque yo por ahí creo que esa es mi bandera. Eso es lo que yo trato de transmitir siempre con mis redes sociales, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles por ser parte de esta quinta edición de Model of the Year Perú. Mónica, quiero empezar contigo. ¿Cómo estás? Hola Nathalie, feliz de estar aquí. Yo voy a evaluar la profesionalidad, la disposición al trabajo y también algo muy importante, el carácter es la personalidad de la modelo. Gracias Mónica. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu set. Muchas gracias, muy contento de estar acá nuevamente. Me divierte mucho estar aquí. Las modelos son como un vehículo de comunicación para los diseñadores sobre todo. Me interesa ver qué trato pueden transmitir de lo que se les ordena, digamos, a que comuniquen y qué tan versátil este edén puede ser. Muchas gracias, Lore. Y ahora sí, con Tana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, qué honor estar aquí. Lo que yo busco es creatividad en las chicas, en saber adaptarse. Hoy en día el mundo gira muy rápido. Entonces necesitamos versatilidad y tener ese perfil 360. Gracias a mis tres jurados porque la verdad me siento súper honrada de que sean parte de este lindo proyecto que como tú dices, Tana, es importante tener una plataforma así en nuestro país para también irnos al extranjero y demostrar que los peruanos también tienen lo suyo. Y ahora quiero presentarles a las protagonistas de esta competencia, a mis diez finalistas. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Lo han hecho espectacular en el casting y es por eso que hoy se han ganado su puesto en la competencia. Pero primero, lo primero. Vamos a empezar con nuestro primer reto. El reto, Domenica Padilla. Puede que no tengas mil amigos, pero créeme, los que tienes son suficientes. Tu reflejo es lo que la gente ve, pero no ven todo el poder que tienes, aquí y aquí. La seguridad y la confianza se fortalecen en casa. Papás, sus palabras tienen poder. Así cambiamos el bullying por loving. Hola, chicas. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Domenica Padilla, que vamos a empezar el reto. Hoy día tenemos a diez finalistas, pero solamente van a quedar tres de ustedes, que pasarán conmigo a la gran final. Pero antes de hablarles del reto, quiero presentar a Domenica. Domen, ¿cómo estás? ¡Qué lindo por tenerte! Gracias, un placer estar aquí con todas ustedes. Domenica Padilla es un estudio totalmente especializado en belleza. Vamos a dejarlas hoy día súper lindas, mucho más de lo que ya son. Y las vamos a apoyar en este reto de manera profesional y con mucho amor. El reto consiste en que cada una de ustedes va a pasar con las especialistas de Domenica para que a través de los cambios que realicen en sus rostros puedan hacer una sesión de fotos beauty. Recuerden que solamente tienen una oportunidad para hacer este reto. ¿Te parece que empezamos las evaluaciones? Empezamos las evaluaciones. En ti vamos a mejorar la mirada y los labios. A ti vamos a mejorarte la piel. La mirada. Vamos a trabajar la mirada y labios. La mirada y los labios. La mirada. La mirada. La mirada. La mirada. Y contigo también. La mirada. La mirada. Estoy súper emocionada por ver el resultado. Yo creo que sí, es muy importante para la foto. Así que estoy feliz con lo que se viene y nada. En la foto pondré todo. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Relajada. Me estás quedando maravillosa. Tienes ojos hermosos, así que estoy segura que va a resaltar más tu mirada. ¡Qué locura! ¿Cómo te sientes? Relajada. ¿Te duele o no? No siento nada. Me encanta. Mis rosañas están gigantes. ¡Guau! Me encanta. ¡Ay, gracias! Estoy muy bonita. Me gusta. ¡Qué linda! Me encanta. ¡Ay, me encanta! Se ve tan natural. Mis labios están súper rojitos. ¡Guau! Dios, es otra cosa. ¿Están definidos? Dios, está hermoso. La verdad es que supero mis expectaciones. ¡Ay, mira mi piel! Pose, pose, encostado, así, así, cruce los brazos. Entonces tiene que sacar su mejor foto porque estas fotos son tu carta de presentación al jurado. O sea, las primeras tres que hacen son los mejores y después se empiezan a poner nerviosas y se mueven diferente, como intentando dar mucho de lo que necesitan, porque naturales se ven preciosas. Siempre mirando la cámara. La verdad es que me ha sorprendido. No pensé que sabía posar tanto, porque es como que si lo llevaras en la sangre. Y ahora sí, empezamos con la etapa de eliminación. Nuestras chicas han estado en el estudio de Doménica Padilla, donde se han realizado algunos cambios y han tenido que demostrar ante nuestro fotógrafo, Carlos Salazar, su destreza y habilidades para poder posar frente a una cámara en una sesión de beauty. Ahora sí, llegó el momento más difícil porque nuestro jurado va a calificar cada una de ellas para ver quiénes se quedan en competencia y quiénes se van. Hoy tenemos a diez finalistas, pero al terminar solo tendremos a ocho. Dos dejan la competencia, así que mucha suerte chicas y que se queden las que se tienen que quedar. Ok, queremos ver en primer lugar a Francesca, por favor. Francesca, ¿qué tal? Yo en particular siento que uno de tus mejores atributos son la cantidad de ángulos increíbles que tienes en la cara y en la foto no los estoy viendo, para nada. Nos dijiste en la entrevista que tu fuerte era, digamos, este lado y no tanto la pasarela y sin embargo, acá como que siento que no has cumplido mucho con el reto. Espero ver más de ti en el futuro. Vamos con Alexandra. Muy bien, tu pasarela, Alexandra. Me ha gustado, hemos podido conversar contigo. Sabemos que eres joven, como la mayoría de chicas que se está tratando de encontrar, digamos, en este mundo del modelaje. Tienes una buena corporalidad, pero he visto que tus expresiones son las mismas, al menos en las tres fotos seleccionales que tenemos. Sería bueno que aproveches un poco más en la expresión, ¿no? Cómo es que comunicas con los ojos, porque los ojos son los mismos en las tres fotos. Gracias. Ahora, Fernanda, quiero decirte que a mí me gustó bastante tu enfoque. Creo que para este reto le diste en el clavo a lo que estaba me gustando. Igual, quiero ver más versatilidad y ver más en el futuro. Gracias. Seguimos con Brenda. Brenda, ¿cómo estás? A mí en particular me gusta la expresión que tienes. Me parece que para fotos de beauty funciona, pero el detalle acá del cuello es un error. Creo que todo el mundo sabe que eso no se hace en ese tipo de fotos. Tienes que aprender a controlar y a conocer tu cuerpo y saber cómo utilizarlo a tu favor, ¿no? Gracias. Daniela, por favor. Daniela, linda tu foto. Nos ha gustado bastante. Sin embargo, en la selección vimos que había una pose un poco extraña con la mano hacia acá. Siento que de repente le quitó un poquito de naturalidad, yo siento. O sea, un poquito más acartonada. Y resta poco de lo increíble que expresa tus ojos. El reto era una foto de beauty para mostrar una transformación y digamos que la mano nos distrajo de eso. Maricielo, en esta foto me gusta tu expresión, pero también me hubiera gustado ver un poco más de versatilidad. Tienes unos ángulos lindos y creo que hay que trabajar un poco para ver cómo manejarlos. Espero has logrado bien el reto. Espero ver más de eso. Andrea, a mí me parece que la foto es un poco muy agresiva para los que estaba buscando en el reto. Es un tema de beauty donde tienes que tratar de comunicarte y crear un vínculo con el espectador. Y siento que esta pose no nos está ayudando, sino como que me pone más en alerta, por así decirlo. Como que me pone más en alerta, por así decirlo. Claro, exactamente. Y siento que eso como que ahí no va de la mano con el reto. Máfer, he visto que eres una persona con mucha luz, mucho ángel y eso no lo veo reflejado en esta foto. Inclusive, revisando con el jurado tus fotos, nos sorprendió cómo muestras una madurez diferente a la que tienes tú. Lo cual no es malo. Sin embargo, para este reto no nos ha gustado. Fernanda, en este reto me gustó la pose. Creo que fuiste versátil en las diferentes poses de la foto. Creo que sí se logró el cometido. Me gusta la expresión. Fue algo logrado. Así que creo que sí lo has hecho bien. Siento que has logrado, digamos, como invitar al espectador, pero igual tienes una expresión interesante. La verdad, me intriga y creo que es interesante o importante, mejor dicho, a la hora de tratar de vender un producto. Nicole, tú tienes una ventaja sobre el resto de las competidoras que tienes este background de bailarina. Tienes otro conocimiento de tu cuerpo, otro manejo. Siento que está insinuado en la foto, pero no me termina de convencer. La foto cumple, pero esperaba algo más de ti. Bueno, chicas, llegó el momento. No sé si el momento esperado, pero el momento de eliminación. Hoy, dos de ustedes se van de competencia. Ya cada una de ustedes ha tenido un momento para hablar uno a uno con el jurado acerca del reto para que les cuenten qué les pareció el desempeño de cada una de ustedes en este primer reto. Y ahora sí, vamos a nombrar a la ganadora del reto, Doménica Padilla. Y ella es Fernanda Sánchez. Ella fue la mejor en este reto. Vas a tener un año de tratamientos en Doménica Padilla. Felicitaciones. Y de un momento lindo, pasamos a un momento más tenso. Ahora sí, chicas, tenemos a diez finalistas, pero dos de ustedes se irán a casa el día de hoy. Y nuestras eliminadas en este primer capítulo de Model of the Year 2022 son... María Fernanda Creigsel y Andrea. Chicas, lamentablemente, les voy a pedir que por favor se retiren del set. Lo siento. Muchas gracias por haber participado este año. Me eliminaron. Fue súper injusto. O sea, que hay chicas que tienen más experiencia o acaban de ingresar al modelaje hace poco. Y se han quedado ahí en la competencia. Entonces, yo debería estar ahí. Me dijeron que era muy agresiva. Pero yo solamente demostré mucha actitud. Y nada, me da penita porque no voy a poder demostrar. En lo que en verdad soy muy buena. Y me he esforzado durante años. Entonces, eso es lo que más me duele, que aún tengo más para dar. Yo vengo concursando en este casting desde los 17 años. Hoy ya tengo 22. Y en verdad, estoy súper agradecida por la oportunidad de estar adentro. Y ya no me queda tiempo porque ya hasta los 24 queda esto. Esta era mi oportunidad y quedé eliminada la primera. Yo siempre he tenido oportunidades desde muy pequeña. También me he presentado en bastantes lugares. Siempre me ha gustado bailar también. Entonces, estoy con todo eso de los shows. Y ya fui eliminada. Tengo 16 todavía, así que, uff, me falta un montón. Vivo en Trujillo. Entonces, se me dio la oportunidad de venir a Lima. Sí fueron exigentes. Bueno, dañaron que mi foto tal vez no fue lo que ellos pedían en el reto. Tal vez un poco más de, no sé, experiencia. O tal vez, la verdad es que no tengo idea de qué fue lo que me faltó. No soy tan experimentada en todo esto. Recibe estoy yendo, escalando, ¿no? Como se dice poco a poco. Agradezco a Model of the Year, a los jurados, a mis papás que han hecho el esfuerzo. A Steph, Nat. Estoy demasiado contenta y agradecida porque me llevo un gran recuerdo de esto. Y ahora sí, con mis ocho finalistas, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias.